Ey, que vienen las fiestas y hay que tener cuidado que si vienen las peñas con los carros, los adolescentes con los litros y los mayores con las botas de vino y así, todos, venga lo loco, vamos para la plaza que ya huele a vendimia en el precioso amanecer donde los más fiesteros se cruzan con las cuadrillas haz lo que quieras, trabaja, salta, bebe del túnel del vino pero con cabeza no te pases, piensa, disfruta y baila cómete todas tus tapas de la plaza sigue a las charangas, a las batucadas besa por unas migas o desayúnate unas gachas recuerda eso de que un no es un no y que un si a medias también es un no manos quietas, chaval, que no queremos que acabes mal sé ejemplo y diviértete sin joder estas son nuestras fiestas, paganas y de los de Dios las que nos unen, las que hacen pueblo así que sala y fuera y con cabeza vive Valdepeñas